El presidente ya dijo Don Porfirio, fue un año muy bueno, un año de muchos recursos, de muchos proyectos. Estamos seguros que con lo que viene va a ser mucho mejor, mucho mejor que este y con el prospecto y el proyecto que se tiene sobre todo. Decirles que no nos dejen de la mano, no nos dejen de apoyar con las cuestiones que se vienen en cuanto salga alguna convocatoria, estén al pendiente, ¿para qué? Para que no se les pase ni las puedan aprovechar. Que estén al pendiente con su documentación en la mano, que cuando acuden, digamos, Don Federico, Don Guaypana, vénganse, acudan. ¿Por qué? Porque luego las ventanillas ya saben que abren muy rápido. Y si en ese tiempo no están listos y preparados, ustedes se nos pasa el tiempo y luego me reclaman, ¿por qué a mí no? ¿por qué yo no? Pero no es cuestión de que a veces uno no ponga las cosas o las disponga, las reglas de operación así vienen ya. Entonces, esténse muy al pendiente, ya este año lo único que nos queda por acreditar es el atoño invierno, que fueron cerca de 300 y tanta gente, que a muchos de ustedes ya les mandé llamar, ya les mandé la lista, que no se me queden fuera porque si no me acreditan el ciclo próximo no los voy a poder registrar, lo que es en enero, se va a abrir la ventanilla muy rápido. Entonces, entre más pronto me acrediten, se registren, obviamente más rápido van a bajar los pagos. Entonces, esténse muy al pendiente y pues aquí estamos para todo y para servirles. Muchas gracias.